Entonces acuérdate de aquí Quiero bajarlo Está duro Vaya, sientas de aquí Con cuidado, los pies Vaya, sientas Levántale el respaldo Vaya, sientas de aquí Agarra un poquito más abajo que cuesta ¿Qué sienten ahí? ¿Qué sienten? Ya te he dado vómitos ¿Cómo en la mañana? ¿Con quién me mandó hablar ayer? Y yo no estaba, yo no estaba, iba a venir hasta más tarde Pero yo pensé que era que no tenían comida No Y ayer ha dicho yo solo que estaba enferma Y yo solo me hubiera venido con ellos a traerla Porque yo ayer no andaba trabajando O sea, ahorita la llevamos para los hospitales y esperamos que allá llegue su fría Oiga, porque tiene que estar los pequeñitos Y yo no lo hice Llevanme ¿Qué sienten ahí? ¿Qué sienten ahí? ¿Qué sienten ahí? Así que ahorita llevamos de aire para los hospitales que estaban acá en el lugar ¡Nos llevanme un suerte de niños amazing! ¡Nos llevan bonedad! Y vamos a conseguir un... ¡Tad견 está consiguiérrol! Hay mucha sufría la mente No tiene que sentir miedo y pena Nos llama Don Luis Que también gracias a Don Luis Por el apoyo que él nos va Que él nos ha ayudado A llegar también al lugar Así que ahí le dejamos Un videíto, Ingrid está bastante mal Lastimosamente, verdad Gracias a nuestros compañeros de comando Por Este, tomar el llamado Como pueden ver Las ambulancias no están en perfectas condiciones Pero ahí andamos haciendo todo Todo lo que está a nuestro alcance La calle está bastante mala No me siente mareada ¿Sí? Si lleva ganas de bonitarme, dice Y solo se hace para allá ¿Ha comido ahora? No, y agua tomada ¿Por qué no ha tomado agua? ¿Dónde la sé? Quédé? No, 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 no. Quédé? No, 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 no. ¡Vamos! Así es que aquí vamos camino hacia el Chintepeque al hospital esperando pues que la tía llegue por allá ya que esta única familia más cercana es que pueda ir a dar los pies datos e información y si no pues nos va a tocar quedarnos a esperar que sucede conmigo. Gracias por ver el video.